En inspección técnica al sistema de tratamiento y aguas residuales de Valledupar, el viceministro de Agua y Sanamiento Básico, Hugo Bamón, concluyó que el procedimiento que se le realiza a este sistema no es el adecuado frente a las expectativas que demanda la ciudad. El día de hoy estamos acá en un hito adicional dentro del plan de trabajo que tiene la consultoría que fue contratada por medio del Banco Interamericano de Desarrollo con unos fondos de cooperación no reembolsable. La conclusión esencial y digamos que lo que inspira este tipo de intervención es que se ha identificado que el sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Valledupar no es adecuado frente a las expectativas que tiene la población y frente al potencial que tiene el municipio. No solamente esto significa que existe un gran potencial de afectación ambiental negativa hacia esta fuente hídrica sino que también implica limitaciones para el mismo municipio en términos de su crecimiento económico y en términos de su crecimiento urbanístico. En la medida que nosotros logremos contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales que tenga la capacidad de atender esa demanda y esa carga contaminante que está generando la población que está generando las diferentes actividades económicas y que pueden generar incluso más hacia adelante, hacia futuro entonces le daremos nosotros toda la capacidad a la corporación autónoma de poder licenciar, de poder abrir los espacios para que se den estos nuevos desarrollos urbanísticos para que Valledupar pueda seguir creciendo pero sobre todo para que no exista esta contaminación ambiental que se está presentando en este momento. En Dupar con todo su equipo técnico presente en la instalación de la mesa de trabajo de la consultoría del BID del Viceministerio de Agua y Sanamiento Básico, Corpo Cesar, Alcaldía de Valledupar y Gobernación del Cesar todos comprometidos con este proyecto. El proyecto tiene cuatro partes fundamentales. El primero, el diagnóstico integral de la cuenca, el diseño de detalle de la planta de tratamiento de agua residual de Valledupar, la modelización de la cuenca de aguas arriba del puente Salguero, estudio de escenarios, de problemáticas, propuestas, soluciones y además por último el plan de mejoramiento de la calidad del agua de la cuenca media del río Cesar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!